¡Anavel, no te chupes el dedo! ¡No, Anabel, no hagas eso! ¡Ya sé qué hacer! ¡Toma el juguete! ¡Juega! ¿Quieres un chupete? ¿Pero dónde se cayó el chupo? ¡Aquí está! ¡Hay que lavarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma el chupo, Anabel! ¿Tal vez quieres comer? Ven aquí, siéntate. Ven aquí, siéntate. Ven aquí, siéntate. Ven aquí, siéntate. Y los dedos deben sostener el juguete. Estoy llevando a Anabel a jugar en la arenera. Ven aquí, siéntate. Voy a quitarte los zapatos. Vamos a utilizar los juguetes. ¡Mira qué bonito baile! Juguemos. Vamos a moldear un pie. Levantemos el molde juntas. ¡Resultó! Y este es tu piecito. Ahora, ¿con qué jugamos? Vamos a hacer una avena con la arena. Voy a traer agua. Mira qué bonita regadera. Yo vierte el agua y tú la mezclas. ¡Qué increíble avenecimos! ¡Qué increíble avenecimos! Ay, Anabel, ¿para qué te metiste en el balde? Mira, traje un plato y una cuchara. Con el balde vamos a hacer una mesita. Ahora, a comer. ¡Qué rico! Muy bien. Ahora, tenemos que lavar las manos y los pies. Yo traje una toalla. Ven aquí. Limpiemos tu boquita y lavamos la arena. ¿Te hace costillas? Ahora, hay que dormir. Ven aquí. Chau. No. 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 ¡Anavel! ¡Despierta! ¡Vamos a ir a pasear! Después de dormir, tienes que ir al baño. Está haciendo un buen clima afuera, por eso vamos a ponerte una camiseta y shorts. Ven aquí, voy a cambiarte. ¡Ja, ja, ja! Bébete tu leche. Y yo voy a encontrar tu gorrito. Siéntate en el coche. ¡Ay! Olvidé tu chupo. ¡Llevemos la estufa por Tati! ¡Mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta este campo. ¡Lancémonos por el rodadero! Vas a estar más cómoda descalza. Juega y yo alisto la estufa. ¡Lancémonos por el rodadero! 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 ¡Mira! ¡Mira, Nabil! ¡Una regadilla! ¿Vas a regar el pasto? Ahora vamos a llenar la olla de agua. Hay que calentar el agua y vamos a añadir unas hierbas para hacer de ellas una sopa. Haz lo que yo hago. Ponemos las hierbas en la olla y mezclamos. ¡Ah! ¡La sopa está lista! Usemos el cucharón más grande. ¡Mira! Ahora comer. ¡Mira! 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 ¡Mira!